¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como se puede ver en el título, hoy os traigo un haul de Chain. Hacía tiempo que no compraba en Chain y bueno, pues traigo algunas cosillas. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Aquí tengo el paquetón. Aquí tenemos el primer paquetito. Y vienen así, ¿vale? En estas bolsas que pone aquí Chain. Y son de estas que se abre con un subtex, una crema llena, chunga, muy rara. Y bueno, sale este conjunto. Es este top de aquí que en realidad, a ver, no me lo pedí por el top, me lo pedí por el pantalón. El top es lo de menos, aparte de que se transparenta lo más grande. Y este es el pantalón. Cintura elástica de camuflaje gris y rosa y blanco y negro. Y el acabado de abajo del todo es así. Por dentro es de esta tela, es finita, no es gorda, no es de pelito, ¿vale? Es así. Por cierto, todo esto, os voy a dejar todos los links de los productos abajo en la caja de descripción. Me pedí la talla S. Y vamos a ver cómo queda. Este es el pantalón. Que, bueno... A ver, es que no me veo bien en cámara, sinceramente. Porque veo de aquí al quinto pino. Y es que no veo. Tiene dos bolsillos, ¿vale? Esto supuestamente sí es de tiro alto, ¿vale? Pero yo también pongo la moda como a mí me dé la gana. Y muchas veces me los pongo bajos. Pero en este caso no me mola que sea bajo. Así que lo pondré alto. Y bueno, así queda. No sé, me veo rara, ¿vale? A ver, tengo también la barriga un poquito hinchada por lo que he comido hace un ratico. Pero no sé yo. Cuando ya me lo vea bien, pues os diré. Porque es que me lo estoy probando aquí ahora mismo con ustedes, vamos. Que no es novedad. Bueno, el top es este. A ver, llevo tirante porque no me voy a quitar el sujetador, la verdad. A ver, el top no me gusta. Porque es que no me lo pedí por el top, el conjunto. Me lo pedí por el pantalón, como ya os he dicho. Pero esto no va a dar un duro. Y bueno, lo dicho. A ver, no me queda mal. Pero es que yo es que... No sé. No sé. Me veo desde este ángulo muy rara. Yo hago así. Y me veo muy rara. Pero no sé yo cómo me queda en realidad. A ver, el pantalón. Lo que es el pantalón, la tela está bien, ¿vale? Es gordita en el sentido de que no es fina, no se transparenta. Cosa que bien. Como he dicho, tiene dos bolsillos. Y bueno, yo no lo veo feo. Pero claro, es que yo con este tipo de pantalones me veo rara. Rara, no sé. Siguiente prenda. Me pedí este mono de aquí porque para mí son prendas bastante frejitas y llevaderas para el verano. Es de pantaloncito corto. Este cordón es de pega. No funciona, ¿vale? Es un adorno. Y bueno, como se puede ver, es de tirante, es gris. La tela, bueno, se transparenta un poco así a simple vista. Pero bueno. Y me cogí la talla S. Vamos a ver cómo queda. Así queda el mono. Me gusta cómo me queda. No sé si se transparentará porque yo desde aquí, como ya os he dicho, no a químico. Pero bueno. Si se me transparenta sobre todo, pues lo siento. Pero bueno. Y así es por delante. Oye, pues me gusta, ¿vale? Es una preta, como ya he dicho, para estar fresquita y ya está. Va a estar en mi casa en verano. Verano, lo odio. Y nada, que está bien. Para lo que lo quiero, está muy bien. Aquí tengo el siguiente paquete. Y deciros que tanto este paquete como el siguiente que os voy a enseñar son dos chándal. Un chándal y el siguiente va a ser también otro chándal. Hace poco hice una limpieza y bastante gorda. Así que, a ver, tenía chándal del año catapún muy feo ya y los tiré. Entonces, pues necesito reposición. Para ya estar cuando venga el otoño ya preparada. Que por cierto, tengo también en la lista de deseos de chain dos chándal más que, oye, es que pintan bastante bien. Así que lo más probable es que más adelante cuando haga otro pedido los pida. Porque los veo muy bien. Y tenía unas opiniones muy buenas. Esta es la parte de arriba. Es crop top, como se puede ver. Y el color, pues es como un vainilla. Por así decirlo. Esta es la talla XS, ¿vale? Lo que ponía las opiniones era que te pidieses una talla menos de lo habitual. Yo tengo la S, así que me cogí una XS. Así que miremos a ver. Por dentro es así de pelito abrigado, ¿vale? Cosa que muy bien. Y esta es la parte de abajo. Tiene bolsillitos, ¿vale? Tanto aquí como aquí. Y el acabado es así. Vamos a ver cómo queda. Voy a escoger, ¿eh, calor? Así queda el chándal. Me está dando un zoponcio ahora mismo. Y oye, deciros que queda muy, muy bien. Sí que es verdad que hay que cogerse una talla menos, ¿vale? De lo habitual. Así que perfecto. Os recuerdo que esta es la talla XS y me queda muy bien. No aprieta, ¿vale? No me aprieta. Queda ajustado, pero no aprieta. Lo veo muy chulo, ¿eh? Me gusta bastante. Le doy muy buena nota al chándal. Oye, sinceramente pienso que el chándal tiene muy, muy buena calidad. Nada que envidiarle a uno de Bershka o Stradivarius que te valen una millonada cada parte. La verdad. Yo en realidad me compro muy poco chándal en Bershka y en Stradivarius porque... Son caros, la verdad. A no ser que tenga rebajas, no suelo comprármelo. Y oye, gastarme casi 40 pavos o 40 y pico de euros en un chándal de Inditex. Pues no, no. Como os he dicho, el siguiente paquete es otro chándal. Esta es la parte de arriba. A mí el color me gustó mucho, ¿vale? Deciros que también nuevamente me he pedido la XS. Esta vez la tela por dentro no es de pelito, es lisa, normal. Y, bueno, no es crop top, ¿vale? Esta es normal. Y lo que es el chándal no es como este que es gordito. Este tiene como rayitas, no sé cómo se llama. No es canalé, es otra cosa. Y esta es la parte de arriba. Elástica. Tiene su bolsillo, ¿vale? Y así acaba. Vamos a ver cómo queda. Este es el chándal, ¿vale? Como os he dicho, este no es crop top. Este es así. Y, aun así, oye, me gusta, la verdad. Me queda bien nuevamente, ¿vale? Me pedí la XS, como ya os he dicho. Yo de normal tengo la S. Así que perfecto. Me está muy bien. No me aprieta ni nada. El color me gusta mucho, ya os lo he dicho. Y como os he dicho, esta tela, o sea, este chándal no es súper, hiper, mega abrigado como el otro. El otro es muy abrigado. Este no. Con este no tengo tanta calor, con el otro he pasado el finari. Pero este es más fresquito. Cosa que para el otoño está muy bien y el otro más para invierno. Pero, oye, está muy bien. Así queda el pantalón, ¿vale? Oye, pues me gusta también, la verdad. Oye, pues otro chándal que está muy bien, ¿vale? Es básico, es simple. A ver, los dos chándal, tanto este como el otro, es de un color solo. No tiene nada de adorno ni nada. Pero me gusta. Sí que es verdad que el otro, como os he dicho, es más abrigado que este. Más o menos rondaban el mismo precio. Veinti y algo de euros. Pero la verdad que el otro por veintipoco de euros lo veo muy bien. Porque es de muy invierno, es gordito y eso suele costar más caro. Y la última cosa que viene aplastada, como se puede comprobar, son estas chanclas de aquí. Yo tenía muchas ganas de tener este tipo de chanclas. Suelen costar caras, ¿vale? Pero bueno, me gusta mucho. Me gustaron porque tiene estas tres combinaciones. Tiene el negro como color cremita y el blanco. Así que me gusta. Me cogí la talla 38. Yo de normal es de 20 del zapato. ¡Uf! 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 ¡Qué peste! ¡Huele aventura! La cosa que leí los comentarios... Leí los comentarios y dijeron que... Si tú tienes de normal un número, que te pidas uno más. Yo es que tengo el pie muy raro. Yo para la chancla, tengo el 7 o el 8. Para los zapatillas de estar por casa, un 7. Para los tenis, tengo un 8. Para los zapatos tengo un 7. Es que mi pie es largo pero fino. Bueno, la cosa que me cogí el 8. Yo no sé si esto me va a quedar bien. Ahora os lo enseñaré. A ver, estas son las chanclas. Deciros que de largo me quedan bien. Lo único que de aquí me queda un pelín de nada suelto. Pero es un pelín de nada. Cosa que creo que no me va a entorpecer. Creo. Pero bueno, dentro de lo que cabe bien, ¿vale? O sea, podéis ver mi pie y la chancla. Lo único que como os he dicho, tengo el pie muy fino. Y de aquí me queda un pelín holgado. Como se puede ver. Si tuviese esto, porque es que esto es de peca. Esto no se puede regular. Entonces, si tuviese esto para regularlo, pues sería la caña. Porque podría ajustármelo. Pero no, no es el caso. Pero bueno, aún así, bien. Ando con ellas y bien. Sí, están bien. Sí, no me las veo mal, la verdad. Y mirad qué desastre tengo aquí montado. Mirad, mirad. Bueno, ya habéis visto cómo queda. Es lo que os he dicho, que de largo me queda muy bien. Lo único que esto de aquí me queda un pelín de nada holgado. Bueno, entonces, si tuviese esto para regular, pues podría ponérmelo más ajustado. Pero aún así, las veo bien, la verdad. Vamos, no puedo quejarme porque para ser la primera vez que compro unos zapatos, bueno, son unas chanclas, por internet, me han venido más o menos bien. Estas chanclas también las venden en Verska y en Stradivario. A ver, no este modelo, pero parecido. Se llevan mucho ahora mismo. Y deciros que había unas en Verska, que estaban incluso a rebajada de precio, pero dije, bueno, las vi demasiado bastas, pero a mí me gustan. ¿Quién sabe si no acabo comprándolas? Esperemos a ver. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el haul. Dejadme abajo un comentario si os ha gustado este haul, si no os ha gustado, qué prenda os ha gustado más. En fin, todas esas cosas que a mí me gusta de leer. Y bueno, yo me voy despidiendo ya. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!